Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Enfrentamiento entre pandillas, deja a dos muertos en Pasto Exalcalde de Pasto, Jimmy Pedreros, arremete contra sus opositores después de falla de absolución por construcción del Estadio La Pastucidad Estado de Embriaguez, continúa siendo la primera causa de accidentalidad en Pasto Ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, anunció fortalecimiento de recursos para la red de primaria en atención en salud En deportes, Deportivo Pasto obtuvo su primera derrota como local en la etapa semifinal del torneo Postobón Informativo Municipal, con Alina Constanza Silva, Andrea Sarama y Olmedo Bolaños Jr. Muy buenas noches, hoy en el Informativo Municipal hemos creado una sección donde trabajamos invitados con temas muy particulares y muy específicos La ocasión es para invitar al doctor Jimmy Pedreros, exalcalde de Pasto Quien en esta oportunidad nos va a hablar sobre el fallo del Tribunal Superior del Distrito sobre el Estadio La Pastucidad Buenas noches y bienvenido al Informativo Municipal Buenas noches, Alina, cordial salud Pues mucha gente le ha de haber preguntado qué pasó con el fallo después de cuánto tiempo salió esta sentencia y en la que prácticamente sale exonerado La sala penal del tribunal decidió después de una investigación de más de 11 años en las diferentes instancias judiciales Lo que quiere decir es que se crea un antecedente respecto a que todos los argumentos de orden técnico Técnico-científico, como decir que está ubicado en una zona de amenaza, de riesgo volcánico Decir que hubo pérdida de dineros públicos y que hubo apropiación de los mismos Así como hubo un interés ilícito en su desarrollo, son falsos Es decir, todos los personajes que circularon construyendo con base mentiras una verdad insostenible Hoy el tribunal les dice que han mentido y que por fin la verdad de este proceso se aclara No hubo... ¿Pero quién estaba detrás de esto? Una serie de personajes hubo... ¿Quiénes? Entre esos personajes que yo recuerdo, primero está los del Comité VEDOR de Juegos Nacionales ¿Quiénes lo entregaban? Algunos sectores, entre esos hay algunos concejales, ex concejales Hoy candidatos a corporaciones públicas Algunos periodistas, Pacho Terán, Jesús Ortiz Y curiosamente los mismos que hoy se están oponiendo al desarrollo de las obras estratégicas del municipio de Paso Particularmente participé del Cabildo que se realizó en la Cámara de Comercio Y era triste ver que no había argumentos Pero asistían los mismos personajes con las mismas interpretaciones de inconveniencia De destinar los recursos a la educación, a la salud, en fin, a lo mismo Pero sin entender las necesidades y exigencias del desarrollo regional Once años después sale este fallo, pero usted pasó un año en la cárcel ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, toda privación de libertad El hombre nace libre por naturaleza Y las acciones de los hombres lo impiden Hubo un año de detención Bueno, estuvimos haciendo el recorrido que toda persona sindicada hace En las instalaciones del DAS En la Modelo, en la Picota Y terminé acá en la cárcel judicial de Paso Doctor Jimmy, ¿quién lo fue a recibir después de estar en el poder? Que todo el mundo lo elogiaba ¿Quién lo fue a recibir después del año que salió de la cárcel? Es curioso, cuando uno tiene el poder Hay más amigos del poder que de las personas Pero para responder la pregunta Quienes asistieron fueron escasos amigos Pero especialmente mi esposa, mi hija y mi familia especialmente Hoy va a replicar contra las personas que le hicieron daño ¿Qué espera usted? ¿Cómo subsanen todo el daño que le hicieron? Ya no se puede subsanar Es decir, el daño ha sido constante durante 11 años Se deterioró el nombre, el prestigio La calidad personal, la calidad profesional No he tenido trabajos, no pude desarrollar mi condición ¿Cómo se mantuvo? ¿Cómo mantuvo su familia? Tenemos un trabajo por fuera de esta región Haciendo actividades de estudio Estuve por Venezuela, estuve en Panamá Mi sector importante ha sido el sector internacional Pero eso también se vio lacerado cuando se impidió mi salida del país Y afortunadamente la familia, las deudas y las obligaciones adquiridas dentro de una fundación Ese ha sido el trasegar de una persona sindicada No se cura Pero yo recurro al sentido no de la venganza sino de la justicia Quienes con malos argumentos y con mala fe Construyeron una falsedad Hoy tienen que responderle a la justicia, no a mí A la injusticia de haber construido una falsedad Y también tienen que responderle a la ciudad Porque impidieron la construcción de la unidad deportiva, recreativa y ambiental Que irónicamente hoy se está utilizando en otras actividades deportivas Curiosamente he recibido los mejores conceptos Conocí no solamente del evento de Bicicross Sino también del Festival del Cuy Y de las actividades lúdico-deportivas que se realizan los fines de semana Indudablemente es una obra que todavía hay que impulsarla para... Que no estuvo tan mala No estuvo tan mala Bueno, esa es la información que tenemos aquí desde el Informativo Municipal Volveremos la próxima semana con más información Le damos paso a Andrea Usted está viendo el Informativo Municipal Gracias Salina, buenas noches y bienvenidos al Informativo Municipal Dos personas muertas y varias heridas dejó una balacera entre dos pandillas en la Comuna 10 Al parecer la disputa por el territorio habría sido la causa Las autoridades se comprometieron a reforzar la seguridad en la zona La preocupación se apoderó de las familias de la Comuna 10, una de las más peligrosas de la capital de Nariño Cuando vieron la llegada de varios jóvenes que desinfundaron armas de fuego E iniciaron un cruento enfrentamiento con integrantes de otra banda Pues tenían problemas en el Praga, abajo con la Vuelta Negra Mejor si estaban problemados por todo lado Ellos tienen su reserva de sus revólveres, cuchillos, palos, botellas Estas imágenes muestran la magnitud de la batalla campal desatada al parecer por narcotráfico Dos hipótesis que estamos en este momento esperando el informe de las autoridades competentes En las cuales manifiestan que es por estuperfacientes La micronegociación de estos estuperfacientes Y la otra que es por el sitio, por territorio Tres personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas La policía acordonó la zona para retomar el control Los enfrentamientos entre las pandillas continúan presentándose desde hace más de seis meses Por lo que en un consejo extraordinario Las autoridades analizarán las medidas que se tomarán en la Comuna 10 Para garantizar la seguridad de las familias Más y variada información en el informativo municipal Sin pista de los autores del plagio del exalcalde de Tumaco y su esposa Continúan las autoridades en el puerto nariñense El líder político y su esposa fueron secuestrados este fin de semana Cuando se encontraban descansando en su finca Los familiares hicieron un llamado a los secuestradores para que les respeten la vida Al tiempo que organismos de inteligencia intensifican labores Para tratar de dar con el paradero de los plagiarios Los indicios de la forma como se desarrolló eso Pueden llevar a inferir que puede ser un secuestro extorsivo Pero no se conoce aún de una solicitud concreta sobre esto La munición fue hallada en tres bultos de fibra sintética Abandonados en la vía Panamericana en el centro de la ciudad Este material iba con destino a los grupos armados al margen de la ley Que delinquen en el sur del departamento La caleta contenía más de 2.500 cartuchos calibre 7.62 20 granadas y 18 proveedores para fusil Según las autoridades, el material de guerra tenía como destino las FARC En el operativo no se presentaron capturas La policía debe auxiliarte y apoyarte ante cualquier emergencia Pero tú debes respaldarnos Recuerda no sacar o exhibir tu celular ante lugares públicos Para que no seas víctima del famoso raponazo La seguridad es un compromiso de todos Un mensaje de la Policía Nacional y la Alcaldía Municipal de Pasto Con la presencia del Ministro de la Protección Social La Comisión Séptima de la Cámara sesionó hoy en Pasto Con el propósito de analizar una agenda con temáticas sociales Especialmente concerniente al sector salud La sesión de la Comisión Séptima de la Cámara Presidida por la representante Liliana Benavides Solarte Contó con la presencia del Ministro de Protección Social Mauricio Santa María Con quien se analizó ampliamente la reforma a la salud Especialmente en tres puntos centrales Estatutaria que defina y delimite con precisión Los contenidos de los beneficios del sistema de salud en Colombia Se ha dicho que hay 5 o 7 millones de personas Que hoy tienen carnet de salud y que no deberían tenerlo Allí hay una discusión El señor Ministro ha dicho que comparte conmigo la preocupación Y que no está de acuerdo en una solución que despoje de ese derecho El ministro ha planteado que los municipios no manejen el régimen subsidiado Yo considero que esto no se hace por bienestar de los alcaldes Sino por bienestar de los usuarios En este crucial encuentro el ministro también entregó una importante noticia Para el fortalecimiento de proyectos de salud en primer nivel en San Juan de Pasto Decirle algunas noticias buenas al departamento de Nariño Algunos recursos para el fortalecimiento de la red primaria de atención Y pues como siempre comprometido con las iniciativas del Congreso Para poder seguir avanzando en estos temas que son cruciales para todo el país La división del Ministerio de Protección Social también fue un tema abordado en esta disertación Que se prolongó por más de 4 horas a finales del mes de abril del 2011 Será una realidad, puntualizó el ministro Santa María Indicadores económicos para hoy Dólar, 1.830 pesos para la compra Bajó 10 pesos 1.860 pesos para la venta Bajó 20 pesos Tasa representativa del mercado 1.817 pesos con 70 centavos Bajó 3 pesos con 35 centavos Dólar en la frontera 1.840 pesos para la compra Se mantiene igual 1.850 pesos para la venta Bajó 10 pesos Petróleo 86 dólares con 85 centavos el barril Subió 36 centavos Café 2 dólares con 45 centavos la libra Subió 7 centavos Euro 2.550 pesos con 60 centavos Bajó 39 pesos con 75 centavos Si usted debe impuestos al municipio de Pasto Acérquese a las ventanillas de atención en número 9 y 13 de la Secretaría de Hacienda Y acójase a un acuerdo de pago en cuotas mensuales O también puede abonar hasta cubrir el total de la deuda Recuerde que los intereses se facturan diariamente Seguimos con toda la información deportiva con Olmedo Bolaños Junior Olmedo, buenas noches Hola Andrea, buenas noches y bienvenidos a la actualidad del deporte en el informativo municipal Mostrando muchas falencias sobre todo en el aspecto individual deportivo Pasto Cayoa en su primera salida en la etapa decisiva del torneo de ascenso del fútbol colombiano Por la mínima diferencia ante el conjunto de Patriotas Deportivo Pasto en una irregular presentación en calidad de local Cosechó su primera derrota en la temporada 2010 Después de caer 0 por 1 en el Estadio Libertad ante Patriotas En el inicio de los cuadrangulares del torneo Postobón Esta derrota es preocupante por el nivel mostrado en el compromiso Las constantes malas entregas, los errores técnicos de apreciación del central de la contienda En la marrullería mostrada por el rival Dieron al traste con iniciar con pie derecho esta participación Un rival que nunca fue superior que nosotros Nosotros controlamos la mayoría del partido Y desafortunadamente un tiro libre al último minuto nos meten un gol El árbitro dejó de cobrar una pena máxima para Deportivo Pasto Lo que sacaría de casillas al profesor Jorge Luis Bernal Lo que provocó su expulsión El bajo nivel de jugadores como Loboa, Burbano, Molina y García Y las pocas llegadas ratificaron el bajo nivel del Deportivo Pasto Aquí iban pasando los minutos, se fueron cogiendo más confianza en la parte defensiva Y se defendieron con 10 jugadores Y se hizo difícil a pesar de que se crearon opciones Al final las ganas no fueron suficientes Y el conjunto de Patriotas con la anotación de tiro libre Después de una innecesaria falta al borde del área Aseguraría los 3 puntos Deportivo Pasto se desplazará este martes a la ciudad de Bucaramanga Para afrontar la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales Con la obligación de sumar a domicilio Los conjuntos de Patriotas Bogotá, Magdalena y Real Santander Toman la ventaja en la primera jornada de la etapa semifinal del torneo Posto Los resultados de la jornada fueron los siguientes En el grupo A, Magdalena 2, Itagüí 0, Santander 3, Río Negro 1 En el grupo B, Deportivo Pasto 0, Patriotas 1, Bogotá 1, Bucaramanga 0 La tabla de posiciones quedó así Grupo A, primer lugar Magdalena con 3 puntos Segundo Santander con 3 Tercero Itagüí con 0, Río Negro con 0 puntos En el grupo B, primer lugar Patriotas con 3 puntos Seguido de Bogotá con 3 puntos Tercero Pasto con 0 Y Bucaramanga con 0 puntos La próxima jornada se jugará este miércoles 10 de noviembre Con los siguientes compromisos En el grupo A, en Itagüí frente a Real Santander Y en Río Negro, el conjunto de esa localidad recibe la Unión Magdalena En el grupo B, Bucaramanga ante Deportivo Pasto en la Ciudad Bonita Y en Tunja, Patriotas ante Bogotá